¿Quieres hablarme de algo? Venga, adelante. Le agradezco lo que... me contó de mi nombre. Dios es promesa, no lo he olvidado. ¿Y? Querría... hablarle sobre mí. ¿Sobre qué? De... preguntas que me hago. Desde el bautizo he estado pensando, ¿sabe? Vengo de una familia musulmana, practicante. Creía que era un buen musulmán. Yo he trabajado con musulmanes en Tebesa. ¿En Tebesa? Sí. ¿De verdad? Sí. Es curioso. Mis primos viven a 23 kilómetros de allí. Lo conozco muy bien. Verá... lo que quiero decir... me interesa su manera de acercarse a Jesús. He oído hablar de sus palabras. Y quisiera saber más sobre Él. ¿Sabes que Jesús está en el Corán y es muy querido y apreciado por los musulmanes? Sí, pero para nosotros es un servidor de Dios. Como los demás. ¿Aquim? Él se mostraba como un simple servidor de Dios, eso es cierto. Pero ¿qué... ¿qué sabes de Jesús? Contéstame, ¿qué representa Él para ti? Él es sólo un hombre. Pero para ustedes... ¿Para nosotros qué? Para ustedes... Está claro que no es lo mismo. Es mucho más fuerte. Lo sentí durante la misa. Le rezan... Como si estuviese cerca de Dios y cerca de todos ustedes, cerca de sus corazones. Como una especie de mediador o como un abogado. O un salvador. ¿Salvador? ¿De qué? Salvador de hombres. Vino a salvarnos a ti y a mí. A salvarnos de nuestros pecados. Sin duda, Dios sabe que somos débiles, movidos por nuestras pasiones, por la mentira y por... por la violencia. Pero es... un Dios de amor lleno... de afecto por nosotros. A pesar de nuestros defectos, no nos dejará solos. Por eso nos envió a su único Hijo, Jesús. Para salvarnos. Un salvador. Curiosa idea. ¿Cómo lo sabe? Nuestro Dios de amor lo ha explicado en una carta. ¿La conoces? ¿Una carta de amor? Sí, exacto. Carta de amor. El mensaje de su Hijo Jesús está en esa carta que se llama Evangelio. No estoy acostumbrado a esto. ¿Podría prestarme el libro? Claro, aquí... Toma. Gracias. Gracias. Tengo que lavarme las manos. No, hijo. No, adelante. Gracias.